Seat se pone las pilas más que nunca en cuanto a opciones de movilidad y faltaba algo, un coche 100% enchufable que por fin lo tiene en el mercado, se llama Seat Mi Electric y aunque tenemos que probarlo en esta primera toma de contacto en un día histórico para la marca y para el mercado hoy, de momento nos aseguran que su comportamiento es de 10. Seat podría haberse complicado mucho la vida para hacer su primer coche eléctrico, sin embargo ha optado por rescatar un urbanita espacioso y bien hecho como el Mi para ponerle un enchufe, actualizar un poco su diseño y conseguir un vehículo realmente eficaz para moverte con electricidad. Por fuera nuevos colores, llantas exclusivas, por dentro nuevo salpicadero, nueva iluminación, cuadro específico para este coche, asientos deportivos y bajo el capó, cables, batería de 32,3 kWh y un motor 100% eléctrico que rinde una potencia equivalente a 83 caballos. El nuevo Seat Mi Electric la verdad es que no presume de ser un nativo eléctrico, es decir, era un coche que ya existía al que se le han adecuado una serie de modificaciones para hacerlo enchufable. Tenemos que reconocer que así a primera vista parece en esta primera toma de contacto que cumple con nota porque la sonoridad la verdad es que está bastante bien conseguida, no es como esos coches antiguos que hacían una transformación y sonaba un fumbido que acababa siendo bastante insoportable, sino que está bien, se ve que las calidades son buenas, el rodar es alegre dentro de que tienes distintos modos de conducción y puedes apurar al máximo las baterías. Y otro de sus puntos fuertes como siempre en estos coches utilitarios o mejor dicho urbanos pues son precisamente las dimensiones que tiene tan contenidas que permiten una agilidad por ciudad y por todo tipo de superficies urbanas bastante, bastante recomendable. Tiene una autonomía estimada de 260 kilómetros, aunque como siempre todo depende de tu estilo de conducción, puedes elegir entre tres modos y de cuánto consigas recargarlo con los cuatro tipos de regeneración y como no, con las frenadas. Salimos a autopista, el terreno se supone más hostil para este SEAT Mi Electric y la verdad es que se vuelve a defender bastante, bastante bien. Vamos a 120 kilómetros por hora, no se dispara precisamente el pedido de potencia, tenemos todavía una autonomía más que suficiente para ir a trabajar a la ciudad y la verdad es que tanto la sonoridad como la calidad percibida, como el comportamiento en general, siguen siendo más que aceptables. Yo le daría incluso un otorre. Puedes ir a 120 kilómetros rodando perfectamente, no tienes mayor problema, el confort es bastante alto y además a diferencia de lo que pasaba en coches antiguos, eléctricos, los primeros que tenían hasta una retención involuntaria por los motores eléctricos que tenían unos límites bastante considerables y desagradables, pues en estos casos, en este caso en el SEAT Mi Electric, puedes perfectamente en un momento dado exigir un poquito más y hacer un adelantamiento sin ningún tipo de problema. El Mi Electric llega en febrero con un precio base de 21.230 euros, pero que pueden quedarse en 17.900 si te acoges a la oferta de lanzamiento, por la que te llevas el coche full equip y te regalan el cajetín de recarga y una garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Incluso puedes arañar entre 1.000 y 1.400 euros de descuento extra si entregas un coche usado. En esta primera toma de contacto que hemos tenido hoy, la verdad es que el SEAT Mi Electric cumple y connota con todos los terrenos a los que lo hemos sometido, tanto en ciudad, que es de alguna manera su hábitat natural, como por carretera. Una buena calidad, buena rodada, confort de marcha y ahora la última prueba, enchufarlo. Sabemos, según la marca, que tenemos 4 horas por delante solamente para tener un 80% de un enchufe normal, pero ojo, porque si lo hacemos con corriente continua, tardaremos solamente en ese 80% una hora.